¿Qué más quisieras? Si aquí lo tienes todo Un millón de besos, un corazón bañado en oro Y si algún día te fueras Dime qué hago con esto Es solo para ti, no quiero buscarle un repuesto Dinero tiene cualquiera Pero amor no La casa que tú quisieras Pero esta no Quisiera un jet privado Pa' darte la vuelta al mundo No hay con qué comprarlo Pero hay con quién disfrutarlo Dinero tiene cualquiera Pero amor no La casa que tú quisieras Pero esta no Quisiera un jet privado Pa' darte la vuelta al mundo No hay con qué comprarlo Pero hay con quién disfrutarlo Seguro te vestiría Gucci Prada casi todos los días Visitaríamos la joyería Baby, todos los días Promete que será mía Si dices que sí, yo empeñaría Lo que sea por el momento Ya no tienes que pedir descuento A tu nombre todos los apartamentos Esto es lo que siento Lo tengo pero prometo Baby, dártelo todo Por el momento disfrutemos la luna Que es mi única fortuna Quiero dártelo todo Por el momento te regalo este cielo Que es lo poco que tengo, baby Dinero tiene cualquiera Pero amor no La casa que tú quisieras Pero esta no Quisiera un jet privado Pa' darte la vuelta al mundo No hay con qué comprarlo Pero hay con quién disfrutarlo Dinero tiene cualquiera Pero amor no La casa que tú quisieras Pero esta no Quisiera un jet privado Pa' darte la vuelta al mundo No hay con qué comprarlo Pero hay con quién disfrutarlo No hay con quién irah No hay con quién irah